Que le ataron a Chirinos, la chimpunera está perdida. ¿Qué ha sucedido? Bueno, resulta que se ha revelado un documento fiscal en el cual el ex asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, ha confesado ante los fiscales que entregó a la congresista Patricia Chirinos el contenido de una denuncia en contra de los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lima. Ustedes recordarán que en su momento la Corte Superior de Justicia de Lima emitió un fallo a favor de la Junta Nacional de Justicia. Y curiosamente, Patricia Chirinos presentó una denuncia y la Fiscalía le abrió investigación a los jueces que emitieron el fallo a favor de la Junta Nacional de Justicia y resulta pues de que esta denuncia se la pasó el asesor de Patricia Benavides a Patricia Chirinos. Es decir, Patricia Chirinos actuó como operadora política de Patricia Benavides en contra de la Corte Superior de Justicia de Lima por haber emitido ese fallo a favor de la Junta Nacional de Justicia. Es decir, una prueba más de la complicidad de Patricia Chirinos con Patricia Benavides. Y hablando de Patricia Benavides, bueno, la Fiscalía ya le abrió investigación preliminar por siete delitos, entre ellos tráfico de influencias y organización criminal. Esa es la noticia del momento. Bueno, pues esperemos que este proceso avance lo más rápido posible porque hay más pruebas y más evidencias de esta organización criminal que dirigió Patricia Benavides desde el Ministerio Público. De hecho, también se sabe de que Patricia Benavides presionó a más no poder al fiscal de la Mayeque, Carmen Miranda, para que limpie una investigación al congresista José Balcázar para que en compensación la beneficie con votos según este documento fiscal Miranda se opuso. ¿Qué les parece? Otra denuncia más de cómo Patricia Benavides presionaba a fiscales para que limpien a congresistas como José Balcázar para que después este le compensara con los votos. Esa fue la forma mafiosa en la que actuó Patricia Benavides desde el Ministerio Público. También ha salido la declaración del abogado Roy Gates. Él ha dicho que él acudió al estudio de José Guayón para sostener una reunión con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y que en esa reunión Patricia Benavides le pidió que saliera a la prensa a justificar la destitución de la fiscal Revilla que investigaba a su hermana. ¿Qué les parece? Siguen saliendo más denuncias de la forma mafiosa en la que ha operado Patricia Benavides. Así que, repito, esperemos que este proceso avance lo más rápido posible para que Patricia Benavides pague por todos los delitos que ha cometido. Por cierto, el día de ayer el Poder Judicial rechazó el pedido de cese de la prisión preventiva contra el periodista Mauricio Fernandini que, como ustedes saben, él le dio su casa a su prima, la empresaria Sara Goray, que entregaba coimas en esta casa de Mauricio Fernandini a Salatiel Marufo, el ex jefe de asesores del Gabinete de Ministerio de Vivienda, a cambio de que pusiera directores en el fondo de mi vivienda para que beneficiara a su empresa marca RUB. Mauricio Fernandini recibía dinero por esto. Es un periodista corrupto que es parte de esta mafia en donde estuvo Sábado Braí y Salatiel Marufo. Por cierto, al presidente Pedro Castillo lo han acusado de recibir coimas, pero a él nunca le comprobaron absolutamente nada. Mientras que a Mauricio Fernandini sí se habrá comprobado las transferencias bancarias que hubieron porque, él repito, recibió dinero sucio en toda esta trama de corrupción. Así que, el Poder Judicial rechazó este pedido de cese de la medida de presión preventiva y Mauricio Fernandini, como corresponde, se irá preso. Otra noticia. Resulta que el Congreso le entregará a sus trabajadores un nuevo bono de 5.150 soles. Les aumentará los sueldos en 15% e incluso les va a costear las vestimentas. Este nuevo desembolso supera los 30 millones de soles. ¿Qué les parece? Sigue Alejandro Soto, Presidente del Congreso, despilfarrando el dinero público. Lo peor de todo es que esta noticia que la saque el Foco, cuando se comunicó con el representante del sindicato de los trabajadores del Congreso, este dirigente, con todo el cinismo del mundo, le dijo que no le importaba si es que el Foco sacara la noticia porque al fin y al cabo la población igual repudia al Congreso. Como diciendo, como igual el pueblo rechaza el Congreso, bueno, seguimos haciendo lo que nos da la gana y se sigue despilfarando el dinero en darle bono a estos trabajadores del Congreso, personas que trabajan de asesores para los congresistas que no han hecho absolutamente nada productivo para el país. Son tan incompetentes como los congresistas para los cuales trabajan. Y por último, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales apruebe el informe para inhabilitar por 10 años al ex primer ministro, Aníbal Torres. Este documento propone inhabilitar al ex titular de la presidencia del Consejo de Ministros por un periodo de 10 años de la fusión pública por infracción a la Constitución. Esto porque se le acusa a Aníbal Torres, al igual que al presidente Pedro Castillo y a Bessi Chávez de haber cometido el delito de rebelión y conspiración. Bueno, como ustedes saben, este es un absurdo total. Ni el presidente Castillo, ni Aníbal Torres, ni Bessi Chávez han cometido el delito de rebelión y conspiración. Los que sí han cometido el delito de rebelión y conspiración son el Congreso de la República es conspiración con las fuerzas armadas y la policía. Porque si rebelión es un alzamiento armado, todos vimos cómo se detuvo ilegalmente al presidente Pedro Castillo con policías armados. Y todo esto fue un operativo que diseñó el alto mando militar con el alto mando policial y ellos recibieron la orden de Patricia Benavides de detener al presidente Pedro Castillo. La misma Patricia Benavides que era operadora político del Congreso que evacuó ilegalmente al presidente Pedro Castillo. Entonces, los que sí cometieron el delito de conspiración y rebelión, los que sí atentaron contra la democracia son el Congreso Autogolpista, Patricia Benavides, el alto mando militar y el alto mando de la Policía Nacional. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, ya sabes, déjame un comentario, dale like, suscríbete al canal y en la descripción dejo los links para que puedas seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Nos vemos.